Saludos, una edición más, una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbanse y denle like, YouTube, Integran y Tito. Entren, entren todos, entren todos, Popis y Guau, Guau, aquí caben todos. Suscríbanse y denle like. Aquí, Universal Campesino TV, llega a nombre del maestro Benjamín Infante. Excelente músico, excelente acordeonista y técnico de acordeón. Benjamín le transporta sus acordeones a 440, perdón, a 440. Reparación de acordeones en sentido general, venta y compra de acordeones. Y su esposa, Marisol, le vende prenda de vestir para que se vista a la moda, al por mayor y detalle. Ellos están ubicados en la provincia de Santiago, República Dominicana, Avenida La Colina, número 17. Teléfono 1809-459-3048. También, Universal Campesino TV, es transmitido a nombre de León y Parra, el merenguero y su conjunto típico. León y Parra está disponible para tocarle cualquier actividad. León y Parra, le toca fiesta, cumpleaños, bautizos, boda, divorcio, lo que sea y donde sea. Está disponible en República Dominicana y en los Estados Unidos. Teléfono 1809-352-1778. Y 212-920-5906. Hoy le vamos a hablar de, del, de béisbol, del béis, del mejor, del mejor béisbol del mundo, MLB. ¿Por qué? Aquí sabemos por dónde es que se le mete el agua al coco y algo más. Porque hay personas que, que, que después que, primero buscan el periódico. Y con el periódico debajo del brazo, hacen los comentarios pertinentes. No, nosotros hacemos los análisis. Basado en varias, basado en varias cosas, hacemos los análisis. Por ejemplo, el 15 de agosto del año en curso, nosotros hicimos un pronóstico, hicimos un análisis. Y cogimos los tres mejores peloteros de la MLB, mejores peloteros del mundo. Cuando nosotros entendemos, nosotros entendemos, Universal Campesino TV y Felo García, entienden que los mejores tres peloteros del mundo son Chohel Otani, número uno. Es el más, ¿por qué pensamos que Otani es el número uno? Porque ese es el más completo. Y muestra de eso es que ya hizo 50, 50, 50 jorrones, más de 50 jorrones y más de 50 bases robadas. Es el primero en hacerlo. Y nosotros dijimos que era el mejor el 15 de agosto, faltando mes y medio para finalizar la temporada regular. También, dijimos, pusimos en segundo lugar a Aaron Joyce, el juez. ¿Por qué pusimos al juez en segundo lugar? Porque entendemos que es un jorronero más que probado. Y otra vez, el juez lo hizo. Dios, otra vez, dio más de 50 jorrones. En tercer lugar, pusimos a Juan Soto. ¿Por qué pusimos a Juan Soto? Porque entendemos que es el lado más difícil de toda la grande liga. Con regularidad, con mucha frecuencia, a Soto hay que tirar el strass. Si no, no hace swing. Si no, coge base por bola. El líder es cogiendo base por bola por varios años. Si no, le tiran el strass y coge base en bola. Y al mismo tiempo, el 15 de agosto, dijimos que entendíamos que Juan Soto era un pelotero de 40 jorrones. Que se iba a convertir en un pelotero de 40 jorrones. Y lo hizo. Dijo 41. Bueno, entonces, Chojay Ohtani es de Asia, del lejano continente de Asia. Es un pelotero que si se mantiene saludable con la ayuda de Dios, puede dar 800 jorrones. Claro, sí. Lo tiene todo y es joven. De Asia, Ohtani, el juez americano y Soto de República Dominicana de Quisqueya la Bella. David Ortiz, el Big Papi, dijo que en una entrevista que Ohtani es la niña bonita de la MLB. Bueno, Ortiz, si Ohtani es niña, niño, hemafrodista, eso es secundario. Lo que yo sé que es el mejor pelotero del mundo. Eso es lo que yo entiendo. Y los números están ahí. Y los números están ahí. Por otro lado, los Yankees, los Yankees, los Yankees pasaron, ganaron, ganaron la división, los Yankees. Y están ahí en las semifinales. Es el mejor equipo de MLB, el mejor equipo del mundo de béisbol, del deporte rey. Los Yankees son los número uno. En el mismo orden para los que llevan a notación. Entonces, en primer lugar, yo tengo a los Yankees de la MLB. Los Yankees son el mejor equipo de MLB y del mundo. Tienen 14 o 15 años que no ganan. Y aún así, ningún otro equipo se les pega. Tienen 27 coronas. Esos son los Yankees. También, para lo que llevan a notaciones. En segundo lugar, tengo a los Tigres de Licey. Tigres de Licey. Tigres de Licey, de Quisqueya, la Bella República Dominicana. En segundo lugar, son el papá de los pollitos. Los Licey tienen el líder en Lidón y líder en Serie del Caribe. Los números están ahí, para los que llevan a notaciones. Así es que, primer lugar, los Yankees. Y segundo lugar, Licey. Mejor equipo de béisbol del mundo. Lo dijimos aquí en Universal Campesino TV. Universal Campesino TV. G.C. Productions. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Dios, humildad y fuerzas. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.